Buenas, buenas, tengan todos los adictos y viciosos jugadores a este gran juego, en esta oportunidad me encuentro pues trayendo siempre a ustedes lo mejor acerca de guías y que es free to play para Old School Run Escape y bueno pues aquí en esta oportunidad vamos a poder realizar lo que es la que es Ernest Chicken y para eso vamos a necesitar los siguientes materiales vamos a necesitar un Speck que es una pala y pues la consiguen en Falador o simplemente en el Grand Exchange comprándola, no cuesta tan cara también van a necesitar comprar un Fish Food en el Grand Exchange y un Poison que es un veneno y una comida de pez por supuesto y bueno vamos a tener que hablar con esta persona de aquí, donde me encuentro pues para que ustedes sepan donde estamos estamos aquí en Draenor Minor, exactamente arriba de Draenor Vilge y pues hacia la izquierda de Lombrecht ok, aquí si no te has visto como poder completar lo que es la que es pasada pues te la dejo también en la descripción que prácticamente aquí mostré como llegar hasta este lugar ok, y bueno señores hasta hablamos con lo que es Verónica, ok, hablamos con esta persona de aquí nos va a dar dos opciones, le vamos a dar lo que es la primera opción, ok, le vamos a dar la primera opción que dice Song Slide a Kiss, I will help, ok, le vamos a dar la primera opción y luego pues nos vamos a tratar de dirigir hacia el lugar donde están los peces, ok, así que pues simplemente nos metemos por esta parte de este camino de aquí ok, abierto donde están estas matas, ok, y pues al momento de pasar al bosque seco vamos a encontrarnos con esta fuente y lo que vamos a hacer es combinar lo que es el Poison, lo vamos a utilizar lo que es en el Fish Food y pues se va a convertir en un Poison Fish Food, es decir en una comida de peces envenenada y luego lo que vamos a hacer es darle clic ahí y luego le damos clic hacia la fuente para poder envenenar a los peces, ok y luego de que estén envenenados le volvemos a dar, buscar a la fuente y pues nos vamos a dar cuenta de que nos ha dado lo que es esta parte de aquí que es un medidor de presión, ok así que bueno, luego lo que vamos a hacer es dirigirnos, ir por acá, ok y dirigirnos hacia este lugar de aquí, ok pues que prácticamente vamos a pasar esta parte de aquí y vamos a encontrar lo que es un Compose Head y le vamos a dar buscar, ok, y después que le demos buscar nos va a dar esta llave que es una aquí, ok luego que tengamos esa aquí vamos a poder entrar a nuestra, a la mansión para ello lo que hacemos es que bajamos, es decir vamos a dirigirnos hacia la mansión cruzamos este camino de aquí, ok, por esta parte de aquí del bosque de árboles secos y pues nos dirigimos hacia la puerta del frente, la puerta frontal de lo que es la mansión, la casa abrimos esta puerta, ok, abrimos la primera puerta y luego nos dirigimos a abrir la segunda puerta que es esta de acá, cruzamos hacia la izquierda, ok, y vamos a abrir con la llave que nos dieron esta puerta de acá, ok, le damos aquí, abrir y ya se abrió señores y bueno, este es un esqueleto que nos va a tratar de atacar si le tomamos el Rover Tube que es lo que vamos a utilizar a atacar, ok, pero para que no nos moleste lo que vamos a hacer es salir rápidamente de aquí y cerrar la puerta luego lo que vamos a hacer es abrir esta otra puerta de aquí y pues ya el esqueleto no nos va a atacar cruzamos a la izquierda esta parte de acá y pues bajamos, vamos a abrir esta puerta de acá ok, la abrimos y vamos a dirigirnos hacia donde está el bookcase que es prácticamente una biblioteca, ok, la abrimos y se va a abrir como un pasadizo secreto luego vamos a tener que bajar esta escalera ok, al momento de que bajemos vamos a darnos cuenta que hay una serie de palancas aquí ok, una serie de palancas aquí es importante que hagan exactamente la misma secuencia que voy a hacer para que no se estanquen en esta parte de acá, así que mucha atención ok, lo primero que tenemos que hacer es jalar la primera palanca que es la palanca B, ok esta que se encuentra aquí, jalamos que esté para abajo, ok, que nos confirmemos de que esté para abajo luego nos dirigimos hacia esta de acá que es la palanca A, ok, y luego jalamos esa palanca y la dejamos hacia abajo también, ok, y pues vamos a dirigirnos hacia esta puerta de acá que se encuentra al frente, justamente al frente pues vamos a abrir esa puerta y aquí vamos a encontrar dos palancas más que es la palanca C y la palanca D, ok, no vamos a tocar por los momentos la C sino que vamos a dirigirnos hacia donde está la palanca D y le damos a dar un clic, ok, hasta que se coloque hacia abajo, ok y luego que se coloque hacia abajo simplemente nos dirigimos hacia esta puerta de acá y pues la abrimos y vamos a pasar por esta de acá, ok vamos a cruzar hacia la puerta de la izquierda, esta de acá, ahora si, listo, cruzamos esta puerta y bueno, vamos a, recuerden que les había dicho que tenían que dejar abajo las palancas tanto la A como la B, bueno, ahora lo que vamos a hacer es subirlas otra vez y le damos un clic hasta que esté arriba, ok, la A y le vamos a dar clic hasta que esté arriba la B, ok y luego ya que estemos, que verifiquemos que estén arriba luego lo que vamos a hacer es dirigirnos hacia esta puerta de aquí que es donde, pues, donde podemos entrar donde podemos salir por ahí, por ese mismo puerto y, pues, luego abrimos esta del frente de acá entramos y abrimos esta otra de acá, ok y, pues, nos vamos a dar cuenta de que van a haber un conjunto de palancas aquí que es la palanca F y la palanca E y, pues, la vamos a bajar todas, tanto la F como la E ok, esta está hacia abajo, ok, ya está, estaba hacia arriba la dejamos hacia abajo y lo mismo hacemos con la otra palanca luego lo que hacemos es salir por esta puerta luego salimos por esta de acá y luego salimos por esta otra de acá y lo que hacemos es que entramos en esta, ok vamos a buscar, si hicimos todo bien, se nos va a abrir y vamos a buscar lo que es el Oil Camp, ok y, pues, ya después que busquemos eso, pues, vamos a salir por esta parte, por esta puerta y ya vamos a tener todo prácticamente vamos a tener que subir hacia esta parte de acá, ok subimos la escalera y, pues, vamos a tener que pulsar otra palanca que es esta que se pueden observar aquí no tiene letra, ok, le damos aquí y se nos va a abrir una compuerta se nos va a abrir una compuerta como esta de acá un pasadizo secreto entramos por la puerta esta de acá que prácticamente es como si estuviéramos devolviéndonos, ok hacia afuera, hacia la parte de afuera de la mansión luego, eh, salimos por esta puerta de aquí y, eh, cruzamos lo que es la escalera o la subimos, hacia la parte de arriba ok, y volvemos a subir estas escaleras de aquí que dice Inclino Staircase ok, volvemos a subir y ya vamos a estar, pues, en esta parte de aquí donde vamos a tener que hablar con el profesor Oderstein, ok con este profesor vamos a tener que hablar ok, eh, le vamos a dar lo que es la primera acción I am looking for a guy called Ernest ok, y luego, eh, esperamos el diálogo pasamos al diálogo eh, y luego le vamos a dar lo que es la segunda opción que dice Chasing back this Instac ok, y pues, eh, ya después que hagamos hecho eso pues ya hemos tenido casi toda la que es combinada los ítems que nos están pidiendo por suerte ya lo tenemos encima ya lo hemos coleccionado que eran estos mismos que les comenté que tenían que buscar y luego volvemos a hablar con él pues, eh, le comentamos que ya tenemos todos los ítems necesarios y pues, él va a tomar los ítems y pues, eh, lo que va a hacer es que va a aparecer nuevamente a Ernest que él se había convertido en un animal en un pollo y pues nos va a dar 300 monedas y nos va a decir que ya hemos completado efectivamente nuestra que es Ernest the Chicken y pum, chagalaga, pum ya nos ha dado lo que son 300 coins y bueno, señores si te ha servido si te ha gustado la guía te invito a que le des like al video que te suscribas al canal para no perderte futuro contenido y que te unas a nuestra fanpage Facebook para estar en un contacto más directo entre tú y yo sin más nada que decir sería hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!